Muy bien, continuamos con boxeo de primera y como lo indica la placa, la presentación de el ex retador al título del mundo, el sanjuanino Mauricio Muñoz, enfrentando al mendocino Claudio Rosendo Tapia, en una noche cordobesa, donde se armó un cronograma de cuatro peleas profesionales, nosotros esperando por la pelea principal. Un saludo para Saúl, para el amigo Torri, que están ahí a la vera del ring, quieren estar lo más cerca posible para ver a Carolina Gutiérrez defendiendo su título del mundo ante la colombiana María Miranda. Y hablando de ex retadores a la corona del mundo, aquí está el sanjuanino. Un saludo afectuoso para Fabio Garbi, colega, colaborador permanente de estas transmisiones de boxeo de primera. Ya está sobre el cuadrilátero el cuyano, su nombre completo es Mauricio Javier Muñoz. Nació el 13 de septiembre de 1985. Tiene 26 años el sanjuanino, registró un peso de 57 kilos, 100. Debutó en 2006 y su última pelea la hizo el 24 de septiembre de 2011, cuando le ganó por nocaut en la cuarta vuelta. Al cordobés Lucas Baez, en la provincia de Mendoza. Su récord se compone de 23 victorias, 10 de ellas antes del límite y 3 derrotas. El 8 de abril de 2011, perdió por nocaut en la novena vuelta con Toyaki Nishioca. Estando en juego el título super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue en la ciudad de Yokohama, en tierra nipona. Dejó una muy buena imagen a pesar de la derrota Mauricio Muñoz. Cambiamos de camarín, cambia la música. Y recibimos de esta manera a un boxeador surgido del corazón de Mendoza, como su entrenador. Ustedes lo están viendo. A Claudio Tapia lo secunda Pablo Chacón. Aquí se viene el tigre Claudio Tapia. ¡Adiós! El año pasado estuvo trabajando en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero decidió volver a la provincia de Mendoza. Lo presentamos de esta manera. Su nombre completo es Claudio Rosendo Tapia. Nació el 31 de agosto de 1980. Tiene 31 años. Registró un peso de 58 kilos 100. Debutó en 2001. Y su última pelea la hizo el 8 de octubre de 2011. Cuando le ganó por knockout técnico en el tercer asalto a Domingo Mariano Aguirre. En la provincia de Mendoza. Su récord se compone de 21 victorias. Siete de ellas antes del límite. Once derrotas. Y cuatro empates. Un detalle. Peleó tres veces con Leonardo Cáceres. Ganó dos y perdió una. Hablando de Leonardo Cáceres. El sábado que viene estaremos en José C. Paz. Leonardo Cáceres va a enfrentar a la figura de la zona. A Jesús Cuellar. El momento de presentar oficialmente a los boxeadores. Si está todo dispuesto. En la voz de Miguel Pérez. Combate complementario. En la categoría pluma y a ocho rounds se enfrentan. En el rincón azul de la provincia de Mendoza. Claudio Rosendo Tapia. Claudio Rosendo Tapia acusó en la balanza cincuenta y ocho kilos cien. Cinco ocho cien. Y en el rincón rojo de la provincia de San Juan. Clasificado decimocuarto por el Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Supergallo. Javier Mauricio Muñoz. Son autoridades de este combate. Árbitro el señor Brígido Rosa Baca. Jueces el señor Juan Carlos García. El señor Fernando Caruncho. Y el señor Argentino García. Fiscaliza la Federación Cordobesa de Boxeo. Es combate complementario en la categoría pluma a ocho rounds. División Superpluma. Corregimos División Superpluma. Claudio Tapia registró cincuenta y ocho kilos cien. Cincuenta y siete cien el límite de la división pluma. Paso atrás sin pegar. ¿Me han entendido? Se salió a un suerte los dos. Por rincón. Brígido Rosa Baca. El árbitro de la pelea. Hablando de plumas ahí está Pablo Chacón. Que supo ser campeón del mundo. De esta división. Uno recuerda a su pelea ante Coco Kovacs. Por ejemplo. Que conoce al límite todos los pormenores de la categoría. ¿Chacón? Pablo Chacón. Conoce los límites y los excesos. Sí, le costaba mucho. Lo que pasa es que no era de esta categoría. Él era una categoría más grande. Pero como se empezó un día antes. Bueno, obviamente que eso ha favorecido. Pero le costó mucho evidentemente. Pero un excelente boceador. No cabe ninguna duda, querido Santos Lassiar. Excelente como usted. Combate pactado a ocho vueltas. Pantalón verde. Para el San Juanino Mauricio Muñoz. Pantalón rojo para Claudio Tapia. Muy bien identificados. Vale resaltar. Esto en la organización. En este combate. Para que el señor televidente pueda apreciar. Cuando uno dice pantalón rojo, un mendocino. Claudio Tapia. Pantalón verde. San Juanino. Mauricio Muñoz. Duelo Cuyano. Vamos a ver cómo se prepara Tapia. Cómo ha llegado esta pelea. El pupilo de Pablo Chacón. No ha tenido una buena experiencia. Claudio Tapia. El año pasado viajó a México en el Distrito Federal. Perdió por knockout técnico en la tercera vuelta. Ante el local Dante Yardom. Ante Crazy Yardom. Imágenes que pudimos ver en el bloque habitual del boxeo internacional. Aquella noche peleó Marco Antonio Rubio. El veneno rubio ante Marcelo Ramallo. Boxeador argentino de la zona norte del Gran Buenos Aires. Rubio va a pelear por el título del mundo el 4 de febrero ante Julio César Chávez. En San Antonio, Texas. Pero nosotros nos quedamos aquí. Abanza Mauricio Muñoz. El de pantalón verde. El que ya peleó por el título del mundo en Japón. Cayendo ante Toshyaki Nishioca. El 8 de abril del año pasado. Estuvimos aquella mañana junto a Walter Nelson. El mes que viene, se lo prometo. Vuelve el rey del rock and roll. Vuelve Walter Nelson a boxeo de primera. Avanza Tapia tenuemente. Llega primero en el duelo de aperturas. Mauricio Muñoz. Si Tapia está bien entrenado, tendría que ser una pelea excelente. Porque Muñoz es un chico que ha demostrado que siempre está bien físicamente. Hay que ver ahora cómo están ambos, ¿no? Y ahí lo demuestra Mauricio Muñoz. Que es un boxeador que sabe elaborar las peleas. Sabe cómo amasar una victoria. No le pide un gran lucimiento. Un boxeo fino, elegante. Su trabajo es otro. Y él lo conoce al dedillo. Estamos hablando del boxeador de pantalón verde. Muñoz. Pasó atrás sin pegar, ¿eh? Muñoz. Y traba Tapia. Y ese forcejeo, bueno, es una palanca que le hace al brazo que es el izquierdo que lo complica, ¿no? A Muñoz. Tapia también tiene experiencia internacional. Marcábamos su presentación en México ante Dante Yardón. El mendocino supo pelear en Italia en 2004, perdiendo por puntos en 12 vueltas ante Alberto Servidei. Busca Mauricio Muñoz. Campana. Al descanso, corte y volvemos, queridos malos. Continuamos con boxeo de primera. Regresamos a la provincia de Córdoba. 10 para Mauricio Muñoz. 9 y medio para el mendocino Claudio Rosendo Tapia. Yo qué casual de cabezas. Lo apreció bien el árbitro brígido Rosa Baca. Por eso decidió no sancionar a los púgiles. Y ya estamos viviendo la segunda vuelta. Esperando por Carolina Gutiérrez, por Chapita, la campeona mundial. Y por la colombiana María Miranda. Conocida en el ámbito argentino. Ella peleó con Jessica Marcos. Y con la formoseña Marcela Acuña. Ataca Mauricio Muñoz. Que tiene certeza para desestabilizar a Claudio Tapia. Son netos, son claros los envíos de Mauricio Muñoz. Demasiado replegado Claudio Tapia. Y esto puede ser una pesadilla. Sí, le ha otorgado el centro del ring cuando el primer round era intercambiar el centro del ring. Tapia con Muñoz. Pero bueno, en este round, que es el segundo, bueno, está más decidido a trabajar Muñoz. Tomó reputación a nivel nacional Mauricio Muñoz. Allá por 2008, luego de dos victorias ante el rafaelino Diego José Raimundo Hernández. Que fue campeón argentino de la categoría Gallo. Uno recuerda en aquella época el tridente de los Diego. Diego Silva, Diego Hernández, Diego Loto. Entre ellos, se iban pasando el título de la división Gallo. Hasta que llegó este jovencito, en silencio de la provincia de San Juan. Hoy un poco más excedido. En kilos. Pero que ha cortado con esa supremacía. Hoy es su tiempo, es su momento. Y es el que toma el centro del ring, es el que lleva las riendas de la pelea. Sí, por un momento hay que advertir que hay que tener cuidado con las cabezas porque se han vuelto a chocar. Y eso puede ser complicado. Vaca tiene que advertir esto porque puede ser complicado. Esteno el crecimiento de Claudio Tapia, pero apareció cruzando la mano derecha. El boxeador de la provincia de Mendoza. Nuevamente intenta Tapia con el ascendente de mano izquierda. No lo va a pegar, escucharon los dos. Ahí lo busca Mauricio Muñoz. No lo va, Muñoz no lo va. Van a hacer la cabeza. Vamos, box. En el cruce parecería que es más rápido, más veloz Muñoz. Parecería, ¿no? Tapia se la va a jugar en el anticipo. Pero claro, todo esto cuesta. Está demasiado recostado contra las cuerdas. El boxeador de Mendoza y aprovecha Mauricio Muñoz, que es oportunista para encontrar el tiempo en el momento justo para colocar la maniobra profunda. Campanazo, pausa y volvemos. Continuamos con boxeo de primera. Tercera vuelta. Entre Mauricio Muñoz y Claudio Tapia. 10 para Muñoz, 9 para Tapia. En el segundo asalto, 20-18 y medio. A favor del sanjuanino, el boxeador de pantalón verde. Salió un poco más decidido Tapia, parecería, de esta vuelta, ¿no? Salió tratando de copar el centro del ring, pero Muñoz no se la cede. Es una de las grandes críticas que recibió Tapia a lo largo de su carrera como profesional. ¿Por qué esperar durante tanto tiempo? ¿Por qué tener un boxeo tan pausado? Porque cuenta con argumentos para ser un buen boxeador de corte fino, prudente, pausado para boxear. Pero a la hora de poner el cuerpo, él sigue prefiriendo el arte. La fricción para otro, ¿sí? Y después de jugar en contra todo esto. De hecho, por eso tiene una carrera tan irregular Claudio Tapia, que comenzó muy bien como profesional. Y después su carrera se fue diluyendo. Quiso ser campeón sudamericano de la división Pluma, pero perdió por puntos en 12 vueltas ante Fernando Saucedo. Esto fue en Florencio Varela, claro, fue a pelear al patio de la casa de los Saucedos. Hablando de los Saucedos y de Florencio Varela y del gimnasio La Patriada, fundado por Daniel Saucedo, lamentablemente ya ha desaparecido y lo extrañamos muchísimo. Mauricio Muñoz comenzó su carrera ahí. El San Juanino se formó en el gimnasio La Patriada en Florencio Varela. Observen ustedes cómo uno en boxeo empieza a relacionar historias de vida, crecimientos boxísticos y en un punto se terminaron encontrando Claudio Tapia y Mauricio Muñoz. Sin duda que de esa manera y por eso el buen boxeo que realmente está desplegando, porque lo que más uno recuerda son los primeros pasos. Después ya vas creciendo y pensando y viendo de qué manera te manejás en el campo rentado. Tapia no hay duda que es un boxeador importante como todos los mendocinos, como la mayoría de los mendocinos sin duda. Pero claro, muy pausado es todo, con mucha lentitud todo su trabajo. Ha tenido un lindo clásico Tapia cuando llega bien Mauricio Muñoz, cruzando la mano derecha el San Juanino, que a la hora de colocar la presión boxística es el que marca la diferencia. Con mucha más predisposición para acertar en ataque Mauricio Muñoz. Decíamos, Claudio Tapia tuvo un duelo importante ante Juan Gerardo Cabrera, recuerdo aquella pelea en la provincia de Mendoza. ¿Sabe con quién viajamos, querido Falucho, a hacer esa pelea? Con el gran Julio Ernesto Vila. Amigazo, da un abrazo grandísimo para él. El maestro Julio Ernesto Vila. Fue en el Polideportivo Municipal de Tunuyán. Hacía muchísimo calor, estábamos con los hermanos Munuera. Al descanso. 10 para Muñoz, 9 y medio para Claudio Tapia. Terminada la tercera vuelta. Escuchamos a Pablo Chacón. Respire. Respire. Muerto, Cuné. Respire. Mujer, Cuné. Respire. Respire. Vamos arriba. Respire. Bien. Eso. Respire. Vamos, otra vez, respire. Aquí hay. Cuando pasa a la derecha, lo vas a agarrar y no se vaya al piso. Así pasa a la derecha, hermano. Vamos, vamos. Así pasa a la derecha. Está comiendo por ahí un delicioso al pedo. Así pasa a la derecha. ¿Estamos? Ahogado y confundido Claudio Tapia. Ahí no pensé que iba a llegar a salto de esa manera. Al rincón. La arenga de Pablo Chacón. Invitándolo a que crezca boxísticamente, a que cambie la actitud. Y sí, le dijo, estoy muerto, le dijo. Estoy muerto, es verdad. Respire, respire, le dice Pablo. Ya estamos en la cuarta vuelta. Pablo le pide que traiga con el gancho al hígado, porque ahí lo puede paralizar a Muñoz. Pero bueno, hay que alcanzar la medida. Sí, lo sabe hacer bien cuando está bien. Ahora aparentemente no está bien físicamente. Y sigamos la postura de Mauricio Muñoz, con el codo del brazo derecho, bien protegido. Sabe que es un arma importante que utiliza Claudio Tapia. Llegar con fuerza, tratar de penetrar justamente el gancho a la zona hepática. Se conocen muy bien, hay un gran estudio. Aquí ha jugado seguramente el video. Concentrado junto a su técnico para evaluar cuáles son los movimientos de su oponente. Transitando la cuarta vuelta. Estamos en embalse en la provincia de Córdoba. Busca Mauricio Muñoz. Va a intentar contragolpear Claudio Tapia, que se va a quedar ahí contra las cuerdas. Esto no le sirve a Tapia. Está demasiado recostado sobre las cuerdas. Y parecería que todo manda a Muñoz. Y en realidad no es que parece, sino que lo está haciendo. Usted, señor televidente, lo puede estar viendo. Que trata de mantenerlo, pero le cuesta a Tapia. Y Muñoz va al frente, bien afirmado, para hacer daño. Y Muñoz tira y busca cualquier punto de contacto. Y ahora está con el fin de terminar la pelea antes del límite. Atención que está llegando con claridad Mauricio Muñoz. Aprovecha su buena preparación física, porque tira en mayor proporción que Claudio Tapia, que necesita de la pausa cuando le queda menos de un minuto a la cuarta vuelta. Ustedes fíjense que lo que le ha pedido su rincón Pablo Chacón a Tapia, no lo ha hecho nunca. Trabajá con el gancho a la zona hepática, al hígado. Y bueno, no lo ha podido hacer nunca. No le ha dado distancia a Muñoz. Claudio Tapia lo tuvo a maltraer a Jesús Cuellar. En San Francisco, en la provincia de Córdoba, estuvo al borde del knockout Jesús Cuellar. Para nosotros fue fundamental que Cuellar se haya mantenido de pie el árbitro de aquella noche, Brígido Rosa Vaca. Hoy, Brígido Rosa Vaca está justamente como tercer hombre en este combate. No debe tener un buen recuerdo de él, Claudio Tapia, que lo privó prácticamente de una victoria importante para reconstruir su carrera boxística. Cuando se está terminando la cuarta vuelta, esto es boxeo de primera. Una semana plagada de pugilismo nacional e internacional. La campana al descanso. 10 para Muñoz, 9 para Tapia, 40 para Muñoz. 37 para Tapia, lo escuchamos a Pablo Chacón. Agua, trae agua. Respire. Respire. Vamos. Respire, 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 respire. Respire, respire. Vamos. Respire. Estamos muy bien, estamos muy bien. Ahora tenemos que usar la experiencia, papá. Cuando lo agarremos bien alido, se va. Se va, se va, vale. Respire, vamos, va. Y van a trabajar Santos para esa mano, eh. Segundo. Para el golpe en la zona de empate. Quinto round. Y le hace caso a su rincón, tiene que ir viendo. Lo que tiene que tratar también de hacer es, por un momento, campear, barrer un poco más los golpes. Si no, se tiene que mover demasiado hacia los laterales, porque también eso lo cansa. Es el que gira por fuera del ring y Muñoz desde adentro del ring. Entonces, trabaja menos con las piernas de Muñoz, pero más efectivo, porque es quien lleva a la pelea. Por eso el respaldo físico de Tapia tiene que ser apropiado para lo que él busca, justamente. Lo que nos marcaba el maestro Santos Lassiar. Si uno quiere jugar con las piernas, tiene que tener un respaldo físico importante. Recién estamos ingresando en el segundo ciclo de esta pelea. Ya estamos viviendo la quinta vuelta. No lo baje, señor. Ven. Pasa el pie de la cabeza. Vamos. Señor Virgilio Vaca, no puede advertir tantas veces lo mismo. Debe poner otra personalidad. Se lo nota cansado. A Claudio Tapia lo busca Mauricio Muñoz. Sin embargo, la clase de Claudio Tapia logra por momentos detener el avance de Mauricio Muñoz. Apreciamos un golpe ascendente con la característica de la muy buena escuela del boxeo mendocino. Pero esto hay que sostenerlo con vértigo, con ritmo. Centro del ring para Mauricio Muñoz. Replegado Claudio Tapia. Claudio Tapia viene de ganarle al tucumano Mariano Aguirre. Por knockout técnico en la tercera vuelta. Y hablando del boxeo de Tucumán, hoy se presentó en Alemania. Orlando Farías en división crucero. El norteño perdió por knockout técnico en el segundo asalto. Ante el ex campeón mundial de los cruceros, Firat Arlan. Derrota de Orlando Farías. El pupilo de Hernán Santos Nicolini. En realidad Nicolini hizo la gestión para que Farías llegue a pelear con Firat Arlan. Estuvo el intermediario también. Precisamente Hernán Santos Nicolini ha llevado cantidad de boxeo desde hace muchísimos años. Hace 35, 40 años que hace este tipo de convenios. Un amigo Nicolini. Nuevamente, la izquierda engancha a la zona hepática de Claudio Tapia. La ensaya bien Mauricio Muñoz. Que sigue llevando el ritmo de la pelea cuando se está terminando el quinto asalto. Segundos finales. Para terminar un nuevo acto. En este combate pactado a 8. Campanazo. A los rincones. Se fue un nuevo round. 10 para Muñoz. 9 y medio para Tapia. 50 para Muñoz. 46 y medio para Claudio Tapia. No, muy poquito. Porque aquí no tenemos que asegurar. Toma, toma. Toma fuerte el aire. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte le dice. No lo ve que se le inclina la nariz por tomar aire ni tampoco se complica demasiado. No le busquís tanto arriba porque se agacha. Le tirás con muchas golpes y pasa la mano. Claro, pero es un rincón que sabe que tiene la diferencia en América. sabe que por ahora la victoria no peligra que están haciendo su negocio y Muñoz lo demuestra cada vez que pasa el ataque es convincente cuando gesta una maniobra ofensiva la experiencia lo quiere levantar emotivamente de esa manera Pablo Chacón a Claudio Tapia bueno, bien la tres últimas vueltas exactamente, ya estamos viviendo el sexto asalto no le fue bien a Pablo Chacón en la provincia de Mendoza con Patricio Pedrero nosotros estuvimos ahí junto a Santos Lassiar y Walter Nelson cuando aprovecha Mauricio Muñoz quemando arriba sobre Claudio Tapia algo inflamado el ojo derecho del boxeador mendocino Tapia tiene que sacar su mano izquierda para contenerlo un poco que no lo hace pero cuando lo hace la mano se le tira al pecho lo puede sujetar nuevamente la mano derecha de Mauricio Muñoz atención que está en un buen momento el boxeador de San Juan extenuado Claudio Tapia busca la definición el mendocino empieza a aparecer el cross de derecha por parte de Muñoz sigamos el rostro de Claudio Tapia inflamado el ojo derecho del pupilo de Pablo Chacón expectante el árbitro grígido Rosa Vaca presiona Mauricio Muñoz contra las cuerdas Claudio Tapia encontró la sintonía fina el Mendoza el San Juanino vuela la toalla vuela la toalla del rincón victoria por knockout técnico en el sexto asalto de Mauricio Muñoz victoria de Mauricio Muñoz voló la toalla de su rincón Pablo Chacón dijo mi pupilo ya no tiene por qué seguir padeciendo este castigo arrojó la toalla señal de abandono José para el viejo José para la Camila para todos vamos vamos San Juan un nuevo triunfo vamos San Juan el saludo a sus amigos a su familia por parte de Mauricio Muñoz que a paso firme quiere encontrar otra chance internacional insistimos peleó por el título del mundo el Japón perdió antes del límite pero la imagen que dejó el San Juanino fue óptima para volver a tener otra oportunidad internacional hoy no dejó ningún tipo de dudas ante Claudio Tapia observen el rostro Magullán ahora llega el tiempo de la evaluación del comentario en caliente me estaba asfixiando Tapia grafica lo que sintió arriba del cuadrilátero lo que nosotros no entendemos no conocemos por eso estamos con Santos Lacear él puede ejemplificar lo que es siendo un boxeador cuando se siente sin aire cansado si sin duda que si el rival te agobia te lleva te lleva y no te permite tener la distancia que tenés que tener trabar hay que trabar hay que trabar son cosas que existen dentro del boxeo bueno suceden estas cosas como estamos viendo hay un gesto de Claudio Tapia el gesto que dice ya no quiero seguir el gesto que le da a entender a su rincón y al árbitro que ya no hay energía sino hay razón del por qué estar arriba del cuadrilátero ante un boxeador que es ampliamente superior y que le ha ganado todos los asaltos de la pelea y todavía quedaba mucho tiempo por eso Tapia con ese gesto como diciendo esperemos otra pelea y replanteemos la carrera por eso vuela la toalla de Pablo Chacón que rápidamente entiende el mensaje de su pupilo ahora sí el fallo de la pelea fallo del combate ganador por knockout técnico en el sexto round para el clasificado décimo cuarto del consejo mundial de boxeo en la categoría super gallo rincón rojo de la provincia de San Juan Javier Mauricio Muñoz victoria de Mauricio Muñoz triunfo número 24 para el San Juanino ha sumado su un décimo triunfo antes del límite además tiene tres derrotas el boxeador que recibe ese caluroso aplauso mientras desciende del cuadrilátero con una nueva victoria Tapia Tapia ahora tiene un registro de 21 victorias 7 de ellas antes del límite 12 derrotas y 4 empates ahora sí esperando por la pelea del título del mundo entre Carolina Gutiérrez y Marea Andrea Miranda nosotros hacemos un pequeño corte y luego sí se vienen las damas y el cinturón del mundo seguida regresando ¡Suscríbete al canal!